hola amigos bienvenidos a rock and play estamos en el curso de guitarra para niños y principiantes ahora ya vamos a evolucionar un poquito aparte de meter estos dos dedos vamos a meter un poquito con el pulgar recordamos que el pulgar va a dar hacia las cuerdas hacia abajo y aquí en esta mano vamos a hacer una canción muy facilita muy sencillita se titula la canción de la de la serie de dibujos que había en nuestro tiempo que se llamaba Popeye que a muchos niños no les soñará pero es una canción muy graciosa y muy divertida de tocar porque vamos a combinar los dos dedos y el pulgar bien voy a tocar un poquito el principio yo voy a explicar una cosa de forma general hemos dicho que tenemos un dedo para cada traste y en esta canción que va a hacer algo así en vez de hacer este movimiento que voy a tener que hacer con el mismo dedo para no pegar estos saltos lo que voy a hacer es dar al traste 3 con este bien una vez explicado eso vamos a tocar la canción ahí tenéis la canción la deis al pause para que podáis copiarla estas pes que os he puesto es donde donde vamos a dar con el pulgar bueno pues hasta el próximo vídeo yo 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 yo